10.000 metros marcha atlética hombres dos últimas vueltas de esta manera vamos a ver cuando suene la campana van cuarenta y tres minutos 42 segundos veniste ahí Vittorio cuando cambien el número cambiaron avísame cuando suene la campana con quien suena con el de gorra con este entonces si es si es primero a ver ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que es el de blanco con azul ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Al segundo, allá, ¿no? Se aceleró, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, me tengo la campana. ¡Vamos el flipo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 Ya está un degradado Son una pelea en cuarto lugar Llegamos hasta el tercero Y luego fotografiamos Con cuidado No se crucen Cuidado ¡Vamos, Roger! Este es el lugar 800 metros planos Damas, serie 1 Final fortiense ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! ¡Gracias! 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 Segunda serie, 800 metros planos de armas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso de corcito rosado? Cuidado, por favor, tomelo bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Evi! ¡Vamos, no la suelte! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Vamos! ¡Vamos, Evi! ¡Vamos, Evi! ¡Galde! ¡Muy bien, Daniel! ¡Vale, dale, dale! Me gusta a muchachita derrotadito, lo hizo bueno. ¡Muy bien, Daniel! ¡Facera de Navidad! ¡Un saludo! ¡Nobiel, desgraciación! 800 metros planos, serie 1 varones final por tiempo con el asiento por favor con el asiento 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 con el asiento